Mediante un comunicado emitido por su Secretaría de Estado, el Vaticano lamentó la radicalización y el agravamiento de la crisis que viven los venezolanos en medio de las protestas antigubernamentales. Asimismo, recomiendan suspender la constituyente por los efectos negativos que tiene para el país. Pedimos evitar o suspender las iniciativas en curso como la nueva Asamblea Constituyente que, en lugar de promover la reconciliación y la paz, fomentan un clima de tensión y confrontación e hipoteca al futuro. La nota es firmada por el cardenal Pietro Parolin, antiguo anuncio en Caracas y quien ahora dirige la Secretaría de Estado. Allí piden el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como también de la vigente Constitución. El Vaticano, que impulsó el año pasado una fallida negociación entre el chavismo y la oposición, se suma de este modo a un grupo de más de 30 países que le exigen a Maduro suspender la controversia a la iniciativa. Gracias. 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 Gracias.